Bien, y ya sobre el final de esta parte de Puntala M, antes que vengas que se sume Marcelo Iras Torza, queremos presentarte la palabra de fiscal Pablo Jávega, que está a cargo de la investigación luego de que se produjeron más de 40 allanamientos, 13 detenciones de policías implicados en una banda delictiva, una organización ilícita que se dedicaba a delinquir y que se está investigando si tiene ramificaciones en otros sectores fuera del ejido. Urbano de Río Cuarto, de la zona de Helena, donde se produjo uno de los hechos por el que empezó a caer esta banda. A ver, escuchamos al fiscal. Sí, efectivamente se tomó razón en razón de una labor de coordinación que ha habido entre diversas fiscalías. Se llevaron a cabo una serie de procedimientos, la mayor parte en la ciudad de Córdoba, tendientes a desbaratar una banda, parte de la cual habría tenido intervención en los sucesos que son investigados en Helena y en zona de influencias que se libertaran. Y sí nos ha informado la fiscalía del distrito 1, turno 4, de la ciudad de Córdoba, el doctor Caro, que se había logrado la prevención y también había material probatorio que podía ser de utilidad e interés para la causa radical en esta sede. ¿Se trataría de una banda organizada para este tipo de ilícitos que se ha podido investigar, recabar de lo que se puede informar, obviamente? Si bien es una investigación que no está radicada acá en Río Cuarto, como señalaba recién, una investigación que lleva a cabo el citado doctor Rubén Caro, preliminarmente lo que se había informado, incluso lo que trascendió por prensa en el comunicado que brindó el Ministro del Público, es que desde hace ya un tiempo, obviamente con antelación al suceso que estamos investigando acá, estarían intentando determinar la conformación de una asociación ilícita que se dedicaba a acordar ilícitos indeterminados en diversos puntos de la provincia. Bueno, nombraba esta multiplicidad de fiscalías, ¿qué compete en cuanto al plano investigativo a cada una? Sí, digamos, la tarea de coordinación consiste, digamos, en justamente en aunar esfuerzos y en compartir información que puede estar asociada a los vectores de investigación que cada una lleva. ¿Qué lleva cada uno? Bueno, la fiscalía de primer turno de Río Cuarto se encuentra investigando los atentados contra la propiedad, acaecidos el día 13 en la localidad de Elena y en zona adyacente de Berrotaram. La fiscalía de Río Tercero, en el primer turno a cargo de la doctora Bruera, se encuentra abocada a la investigación de lo que fue el intercambio de disparos entre quienes se encontraban sospechosos de este ilícito que estamos investigando acá en Río Cuarto contra personal policial y la respuesta policial y como les señalaba recién, la fiscalía de distrito 1 turno 4 investiga la estructura de la asociación, o sea, investiga quiénes integraban la asociación, si es que hay una asociación, quiénes las integraban, qué roles ocupaban y de esa estructura, qué ilícitos habrían estado vinculados. Bien, y de esta manera estamos llegando a la parte final de esta primera entrega de Punta de la MSI, quedan con Marcelo Ibirastorza con su columna de Política, Actualidad y Opinión, nosotros nos volvemos a reencontrar mañana a las 10. Buena jornada, pausa, ya venimos con más. ¡Gracias! ¡Gracias!